Bienvenidos a Descubrir una inteligencia artificial. Hoy vamos a ver la cuarta parte del entorno parcialmente observable. En los vídeos anteriores, en los dos últimos vídeos, hemos estado hablando los entornos parcialmente observables, pero de una forma bastante radical, cuando no teníamos ningún tipo de sensor. Y veíamos que aún así se podían hacer algunas cosas y que no era tan desesperada la situación como parecida. Ahora mismo, en este vídeo, vamos a empezar con lo que son las percepciones, o sea, los entornos parcialmente observables, pero con percepciones, ¿de acuerdo? Y en ese caso lo que significa es que sí que vamos a tener sensores, y en este caso ya los problemas no son conformados, ¿de acuerdo? Entonces, visto lo que hemos visto hasta ahora, lo que podemos empezar a determinar, bueno, pues algunos cambios en lo que es la definición del problema y, bueno, en algunas cosas más. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir, bueno, pues que los sensores van a tener una importancia muy grande en este tipo de problema. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Para empezar, cada estado está determinado por un conjunto de atributos, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros, cuando estamos trabajando con un problema, pues puede ser solamente un atributo, pueden ser varios atributos con los que estemos trabajando. Entonces, para cada uno de esos atributos vamos a necesitar un sensor, ¿vale? Entonces, esos sensores van a aportar, bueno, pues sus valores. ¿Qué ocurre? Que hay sensores que en un momento dado, pues no van a determinar al 100% ese atributo, hay sensores que no. Por ejemplo, sensores de posición, pues a lo mejor resulta que dentro de un mapa global, pues no determina una posición muy exacta. Pero en cambio, a lo mejor, pues un sensor de láser o de infrarrojo, que a lo mejor detecta objetos que hay en los alrededores, pues a lo mejor no puede dar una exploración tan precisa. Por eso, en un momento dado, todo va a depender del tipo de sensores y de la calidad de esos sensores, o si en un momento dado podemos acceder o no a ese tipo de sensores, porque a lo mejor nosotros sabemos que para determinar cierto valor, necesitamos, por ejemplo, imaginaros un sensor láser, pero resulta que no tenemos dinero para que nuestro robot tenga ese sensor láser o cosas así, ¿no? Entonces, cuando es totalmente observable, existe un sensor para cada atributo, como decía. Pero si no es así, es decir, si no tenemos un sensor para cada atributo, o si los atributos tienen sensores asociados que no son del todo fiables como nos gustaría, o nos pueden aportar toda la cantidad de información que nos gustaría, pues lo que tenemos son entornos parcialmente observables. Entonces, nuevamente, recordad que en este tipo de problemas lo que vamos a hacer es, tenemos un estado, realizamos una acción, miramos otra vez con los sensores, determinamos el nuevo estado y comparamos normalmente cómo es el estado que nosotros tenemos en realidad en este momento para compararlo con lo que nosotros en un momento dado esperábamos tenernos, porque eso es la base, en definitiva, de este tipo de algoritmos. Entonces, es lo que vamos a ver a partir de ahora, ¿de acuerdo? Pues bien, en cuanto a la definición del problema tenemos que hacer unos pequeños cambios. Todo tiene que ver con el hecho de que ahora tenemos sensores, que tenemos pertenciones, ¿de acuerdo? Por lo pronto, vamos a necesitar una función de percepción, ¿vale? Esa función de percepción, creo que es lógico, devuelve la percepción obtenida en cada estado, ¿vale? ¿Qué ocurre? Como digo, normalmente, esta función de percepción es lo que va a ser integrar toda la información que le diga de los sensores y lo que va a determinar es el nuevo estado, lo que va a decir es qué estado tenemos, ¿de acuerdo? Qué nuevo estado tenemos en el mundo real. ¿Qué ocurre? En los ambientes que son totalmente observables, pues la función siempre devuelve el mismo estado por el que no es necesario, ¿vale? ¿Qué significa esto? Lo que significa es que nosotros, cuando lo hemos definido, por ejemplo, los entornos totalmente observables, las búsquedas, bueno, pues nosotros decíamos, estamos en este estado, realizamos esta acción y obtenemos un nuevo estado. Ese nuevo estado, en principio, en los entornos que son totalmente observables, va a coincidir siempre, o nosotros lo dábamos por hecho, que coincidía siempre con el estado del mundo real que íbamos a tener. Entonces, por eso no necesitábamos sensores ni necesitábamos percepciones, porque dábamos por hecho que eso era así. Pero en los entornos que son programaciónmente observables, la percepción, de vuelta, puede corresponder con varios estados, ¿vale? Con lo que vamos a tener que trabajar, con estados de creencia. Claro está. En un momento dado, imaginaros que nosotros tenemos un sensor para detectar, un robot, percibido, para detectar, por los objetos que tiene alrededor. Si ese robot, por ejemplo, lo ponemos en una planta cualquiera, de un edificio, en cualquier sitio, ¿vale?, y lo activamos, en ese momento el robot no sabe dónde está. Entonces empieza a obtener percepciones, ¿de acuerdo? Y si uno tiene percepciones, bueno, pues esas percepciones coincidirán con una serie de estados de posiciones, en este caso, dentro del edificio. Puede decir, pues yo creo, según lo que esté recibiendo, puede ser que esté en este pasillo, o en este otro pasillo, o en el de la planta de arriba. No lo sé todavía. Entonces el robot empieza a moverse, y según empieza a moverse, empieza a recibir más percepciones. Y según esas percepciones, pues ya va acotando, ¿vale?, va acotando, ya hay cada vez menos incertidumbre hasta que dice, ah, ese armario que hay ahí, o esa silla que hay ahí, es de, pues eso es de la planta tal, o de la habitación tal, y entonces ya de esa forma, pues ya tiene claro dónde está. Yo creo que es algo que a todos nos pasa. Si a nosotros nos tapan los ojos, nos llevan hasta un lugar, y nos quitan la venda, un lugar que para el principio, bueno, no es del todo conocido, bueno, pues empezamos a movernos por ese entorno hasta que más o menos nos orientamos, ¿no? Pues esto pasa un poco lo mismo. Es decir, lo que va a ocurrir es que las percepciones, lo que nos va a devolver los sensores, ¿de acuerdo?, pues nos devuelven a ser informaciones, y esas informaciones, pues, pueden coincidir, que va a coincidir, en este caso sería lo que es el estado de creencia, puede coincidir con un único estado del mundo real, con la ciencia y dos, pero también puede coincidir con varios estados del mundo real, ¿de acuerdo?, porque, como digo, los sensores no son perfectos. Entonces, hasta que no pasa un tiempo, no podemos empezar a acotar, empezamos a reducir esa incertidumbre. Por eso digo que cuando es parcialmente observable, pues, lo que nos va a devolver en un momento dado la percepción, pues esa función, en un momento dado, nosotros le vamos a pasar a una serie de sensores y demás, lo devuelve un estado, un nuevo estado, pero claro, cuando es totalmente observable está muy bien, porque va a coincidir con el estado que nosotros esperábamos, pero cuando es parcialmente observable, pues puede coincidir con varios estados del mundo real, y puede haber incertidumbre, ¿de acuerdo? En cuanto al estado inicial, pues el estado inicial es el que nos aporte los sensores, es decir, la función de percepción, va a obtener una primera imagen del mundo, por así decirlo, y vamos a convertir esa percepción en un estado inicial, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que ese estado inicial realmente, recordar que lo que tenemos, realmente ese estado inicial es un estado de creencia, no es un estado del mundo real, sino un estado de creencia. Dentro del estado de creencia podemos tener, pues, un único estado del mundo real, si no hay incertidumbre, pero si hay incertidumbre de dónde estamos, por así decirlo, pues puede coincidir con varios, con muchos, incluso con miles, o con millones, o con cualquier estado, en un momento dado, de que se pueda dar. En este caso, como ya lo que tenemos, ya tenemos sensores, ya, en principio, hombre, algo de información nos llegará, entonces podemos acotar la búsqueda, ya no podemos decir, como decíamos cuando no teníamos sensores, pues el estado inicial, son todos los posibles estados que puedan darse, todos los n. Pero bueno, cuando tenemos unos cuantos sensores, ahora ya podemos descartar muchos de ellos, ¿no? Si en un momento dado, imaginaros, que yo estoy en un edificio, y activo el robot, y el robot dice, vamos a ver, ¿es una habitación sin ventanas? Pues entonces, todas las habitaciones que tengan ventanas, las voy a descartar, porque no estoy en ninguna de ellas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que podemos, pues, pueden mejorar mucho el rendimiento, porque realmente, al descartar mucho de los estados iniciales, pues ya, o sea, perdón, muchos de los estados reales, reales en el estado de creencia inicial, pues ya podemos, bueno, pues, la verdad es que reducir mucho la complejidad del problema. Además, recordar que uno de los problemas que teníamos con este tipo de algoritmos, es precisamente el tamaño que ocupaban los estados de creencia, ¿de acuerdo? En el modelo de transiciones, también tenemos que hacer algunos ajustes. ¿Qué ocurre? Ahora vamos a tener tres etapas. Antes, lo que teníamos era, por así decirlo, prácticamente una función de filtrado, ¿de acuerdo? Lo que hacíamos era, tenemos un estado de creencia inicial, en el cual tenemos dentro una serie de estados reales, un conjunto de estados reales, ejecutábamos una acción, lo que hacíamos es que, a cada uno de esos estados reales del estado de creencia inicial, la aplicábamos la acción, y eso nos daba unos resultados, unos nuevos estados reales, ¿vale? Todos esos estados reales, pues se aglutinaban todos juntos en un nuevo estado de creencia, ¿de acuerdo? Aquí, ahora tenemos que ir un poquito más allá, tenemos que hacer tres etapas, ¿vale? Esto, bueno, va a depender mucho del tipo de sensores, y, bueno, de la información que nos va llegando. Pero básicamente funciona de la siguiente manera. Lo primero que hacemos, lo que tenemos que hacer, es una predicción, ¿vale? Es lo mismo que hacíamos cuando no teníamos sensores, ¿vale? Y lo que hacemos es predecir un nuevo estado de creencia, es decir, lo que acabo de explicar, ¿no? Nosotros decimos, bueno, pues estos son los estados, el estado de creencia es este, pues estos son los estados reales en los que podría estar, bueno, pues, si ejecutamos esta acción, deberían de darse, deberían de darse estos estados reales, es decir, deberían de ocurrir esto, ¿de acuerdo? Eso es una predicción, porque en principio, como decía, imaginaos incluso que tenemos, bueno, pues tenemos cierto tipo de incertidumbre, o las acciones no son de todo deterministas, entonces, puede haber incertidumbre, Entonces, ¿qué ocurre? Que en un momento dado, este es lo mismo que hacíamos, como digo, cuando no teníamos sensores, ¿vale? Simplemente, tener un estado de creencia, mediante una función de filtrado, que en este caso, ahora se va a llamar función predicción, ¿vale? Como decía, pues obtenemos un nuevo estado de creencia, ¿de acuerdo? Bien, ahora lo que tenemos que hacer, es comparar eso, con las observaciones que realizamos, hay dos formas de hacerlo, por así decirlo, ¿vale? La primera es, hacer, o sea, decir, compararlo, con un, o sea, decir, con una predicción, pero ya esta predicción, no obtenerla a partir de la teoría, por así decirlo, no obtenerla a partir de estado de creencia, sino una predicción, a partir de lo que viene de los sensores, ¿de acuerdo? De lo que habría de los sensores, etc. Lo que vamos a hacer es, con los sensores, obtenemos, por así decirlo, la información del mundo, y esa información del mundo, lo que vamos a hacer es una predicción, en principio, de lo que debería ser el mundo, es decir, creamos un estado de creencia, con unos estados reales, pero esos estados reales son los que son consistentes, con lo que acabamos de obtener de la predicción, ¿vale? Eso puede ser que coincida, o que no coincida, con el estado de creencia que hemos generado en este paso, y ahí está el tema, ¿de acuerdo? Eso es el predicho, ¿vale? Luego está el real. El real, en un momento dado, es cuando nosotros ya obtenemos, por ejemplo, un estado, ya, mucho más definido, porque los sensores, en un momento dado, son más, vamos a decirlo, más potentes, con menos incertidumbre y demás, y entonces, ya podemos obtener toda la información, a partir de los sensores. Aquí puede ser que tengamos que hacer algún tipo, pues de, bueno, puede ser que tengamos que hacer algún tipo de diferencia, lorística, algo que en un momento dado, bueno, no es que nos inventemos, pero sí que en un momento dado, bueno, pues que tengamos que hacer algún tipo de predicción, por eso aquí está el predicho, o sea, es decir, no es totalmente basado en la realidad, sino que, bueno, a partir de los datos de la realidad, pues intentamos obtener cuáles son los estados del mundo real, que podrían, que podrían coincidir con ellos. Aquí estos estados están más determinados, o sea, aquí las observaciones son mucho más reales, mucho más determinadas, por así decirlo, hasta tal punto que en la parte más, o sea, es decir, lo más, por así decirlo, lo más extremo, sería que obtuviésemos un único estado, que fuese el estado real, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una especie como de, escala, por así decirlo, esta es más teórica, esta es más real, ¿vale? Aquí tenemos, tenemos que jugar con muchos más estados, pero en un momento dado, bueno, muchos de ellos incluso tenemos que obtenerlos de una forma, bueno, pues, haciendo algún tipo de labor, ya lo digo, de heurística, o también de predicción, pero no en base al estado que había anterior, sino en cuanto a las percepciones, y aquí no, aquí lo tenemos, pues, desde el mundo real, con una certeza mucho mayor, y con mucho menos incertidumbre, y como digo, lo más extremo, es que no haya incertidumbre ninguna, y lo único que tengamos es un estado único, concreto, del mundo real, ¿de acuerdo? Pero como muchas veces eso no pasa, esto no pasa, sino que muchas veces a lo mejor tenemos que hacer alguna labor, bueno, pues, como digo, de tratar los datos del mundo real, y tratarlos de alguna forma, y luego convertirlos en un conjunto de estados posibles, ¿vale? Pues, por eso lo he puesto, y de hecho, lo más extremo de esto sería, pues, el caso de que no tuviéramos ninguna percepción, y entonces estaríamos en el caso anterior, en el caso justo de cuando no teníamos percepciones, en el que este paso, por así decirlo, no lo teníamos, teníamos solamente, por así decirlo, solo este, ¿de acuerdo? Bien, en caso de que tengamos estos dos, es decir, por aquí vamos a tener un estado de creencia, ¿vale? Que se ha obtenido a partir del estado de creencia anterior, teóricamente, tenemos este estado de creencia, aplicamos la acción, y teóricamente tendría que salir este otro estado de creencia, un conjunto de acciones reales, o perdón, de estados reales, que es el que debería ser. A partir de esto hemos obtenido otro estado de creencia, ya basado no en el estado de creencia anterior, sino en las percepciones, ¿de acuerdo? Como digo, el más extremo es en el caso de que tengamos, no tengamos un estado de creencia como tal, o mejor dicho, un estado de creencia en el que tenemos un único estado del mundo real, ¿no? Entonces, esos dos hay que combinarlos de alguna forma, hay que actualizarlo, ¿vale? Hay que actualizar este, por así decirlo, con la información obtenida de aquí, y eso es lo que hacemos aquí, ¿vale? La actualización es el conjunto de estados de creencia que se pueden obtener a partir de cada una de las observaciones, es decir, lo que hacemos es que cogemos este, cogemos este, y de alguna forma hay que combinarlo, ¿vale? Hay que combinarlo con mayor o mayor certeza, por así decirlo. Si tenemos este, este caso, el caso extremo, ¿de acuerdo? Pues entonces casi, 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 que la cosa se aclara mucho, ¿por qué? Porque ya daría un poco igual la predicción que tengamos aquí, sino que lo que nos va a valer más es esto, ¿de acuerdo? Es ese estado real, porque ¿de qué nos sirve predecir, por así decirlo, si luego tenemos un estado real que nos va a decir cuál es la realidad? Claro, eso no siempre ocurre, es muy raro, y a veces, bueno, pues, puede ocurrir, puede que no. ¿Qué ocurre? Pues, lo que ocurre es que normalmente eso no es así, y tenemos que combinarlo de alguna forma, tenemos que eso. Eso va a depender, pues, de cada problema, va a depender de cada una de las cosas, como está pasando en toda esta serie de vídeos, lo que intento es orientaros en cómo podéis hacer las cosas. De hecho, es como suelen hacerlo casi todos los libros, porque es que es muy difícil ser concretos, espero poner algún ejemplo y demás, pero es que no es fácil, y al final lo que puedes hacer es liar demasiadas personas. Entonces, yo espero que con esto se entienda. ¿De acuerdo? Entonces, resumiendo de nuevo, aunque yo a veces, yo sé que me repito mucho y demás, resumiendo de nuevo, a partir del estado de creencia que tenemos en este momento, hacemos una predicción. Tenemos un estado de creencia, vamos a llamarlo teórico, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? con un conjunto de estado. Ambos dos estados de creencia, el que hemos generado aquí y el que hemos generado aquí, tenemos que combinarlo de alguna forma, para actualizarlo y obtener un nuevo estado de creencia real. ¿Vale? Entonces, como veis, es un poco más complicado. Y complicado significa, pues, más tiempo de cómputo, más cálculos, etcétera, etcétera. Así que esto tiene que ser, de alguna forma hay veces que la precisión, pues, no, si se tarda demasiado tiempo, pues, no es útil. Y hay que intentar a veces hacer un poquito más rápido, que sea menos preciso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues hay que trabajar con este tipo de cosas, y esto es prácticamente casi lo más diferente que hay con respecto a lo que hemos visto, pues, con lo que vimos en la contradefinición del problema, cuando no teníamos sensores, ¿de acuerdo? Vistos los cambios en la definición del problema, que básicamente, como veis, donde está, pues, lo más complicado, o lo más complejo, por así decirlo, es la parte, lo que más cambiamos, en la parte del modelo de transiciones, ahora vamos a ver las implementaciones. Bien, normalmente, ¿qué tipo de implementación se utiliza? Bueno, en el otro yo dije, vamos a ver, se puede utilizar cualquier algoritmo de búsquedas que hemos visto hasta ahora, pero también se puede aplicar búsquedas I.O., ¿vale? Cuando no tenemos sensores, pues es más fácil aplicar los algoritmos de búsquedas que hemos estado hasta ahora, pero cuando tenemos sensores, es mejor y más fácil utilizar las búsquedas I.O., ¿vale? ¿Qué ocurre? La única diferencia que vamos a tener en cuanto a las búsquedas I.O. que teníamos en el otro, bueno, cuando eran acciones no determinísticas y demás, pues es que en el otro lo que comprobamos eran estados, ¿vale? Y aquí lo que vamos a comprobar son estados de crédito, ¿de acuerdo? Y simplemente hay que tener en cuenta, pues que eso es, o sea, no hay que trabajar, por así decirlo, con los estados reales, solamente con estados reales, o sea, acordaros que lo que teníamos era un estado real, aplicábamos una acción que era no determinística, y entonces lo que hacía era que podíamos obtener varias acciones, posibles acciones, y entonces eso era con lo que he trabajado, ¿no? Ahora es un poquito parecido, lo que pasa que, bueno, los estados de creencia, realmente tenemos un estado de creencia, se aplica en acción, y obtenemos, bueno, pues un nuevo estado de creencia, en el cual, pues también tenemos un conjunto de estados reales. Creo que, bueno, dependiendo del tipo de problema, pues tampoco es excesivamente difícil adaptarlo, ¿vale? Por eso, bueno, no puede sufradecer todo el idioma, porque prácticamente es muy similar, salvo que, como digo, hay que trabajar con estados de creencia, en vez de con estados reales, y que, además, hay que tener en cuenta, bueno, pues si metemos costes, como los metemos, si metemos el liste, como los metemos, ya lo estuvimos explicando en los últimos vídeos, pero además, hay que tener en cuenta, bueno, pues que, en definitiva, cuando estamos trabajando con las búsquedas I.O., pues puede haber una sobrecarga, con el tema este del modelo de transición, que acabamos de ver, ¿no? Es decir, como tenemos que hacer varias cosas, tenemos que coger la percepción, tenemos que compararlo, crear los estados de creencia, en fin, actualizarlo, etcétera, etcétera, pues eso puede tener un sobrecoste. Entonces, dado que ya los estados de creencia nos metían un coste bastante grande en cuanto a espacio, por así decirlo, ahora vemos que cuando tenemos sensores, incluso nos mete un coste en procesado de datos. Entonces, en cuanto a tiempo y a espacio, va a haber un incremento en su uso. ¿Qué quiere decir con todo esto? Pues que, tendréis que utilizar algoritmos que, dependiendo de vuestro problema, pues sean lo más, por así decirlo, lo más eficiente posible, ¿de acuerdo? Si podéis utilizar heurísticas, utilizarlas. Si puede ser que en un momento dado, bueno, pues podéis hacer, aplicar algún tipo de técnica específica para ese problema que os solucione mucho, por el dominio en el que estés trabajando, por el tipo de problema que estés trabajando, os solucione gran parte, os simplifique gran parte de las cosas, hacerlo. ¿Qué tenéis que buscar algún tipo de representación de lo, como decía, interna de los estados de creencia que reduzca mucho el espacio lo que ocupa? Hacerlo. Y bueno, como siempre, utilizar sensores y demás, obtener información, pues tenéis que tener en cuenta que tiene que ser lo más eficiente posible, ¿de acuerdo? Problemas. Problemas que tenemos ahora de implementar, pues prácticamente ya lo he dicho, prácticamente los mismos problemas que teníamos con, cuando no teníamos sensores y admite las mismas soluciones que en el caso de sin sensores, ¿de acuerdo? Solo que con el uso de sensores, la incertidumbre es mucho menor. Claro, hemos complicado la función de transición, el modelo de transición, lo hemos complicado, pero a cambio, con los sensores, reducimos la incertidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los estados de creencia, pues van a tener muchos menos estados reales dentro, ¿de acuerdo? Si con un estado de creencia, en el otro caso, a lo mejor teníamos cientos o miles, ¿vale? Dentro de un estado de creencia podemos tener cientos o miles, pues a lo mejor con el uso de sensores, pues reducimos muchísimo, a lo mejor nos quedamos con 10 horas, imagínate. Entonces, eso tiene un gran, pues una gran ventaja, porque recordad que en este tipo de búsquedas, el mayor coste en cuanto a espacio era la representación precisamente del estado de creencia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues le ganamos en un sitio, le perdemos en otro, como suele pasar. Normalmente cuando le ganamos en espacio, le perdemos en tiempo y al revés, ¿no? Entonces, ese tipo de balanza siempre ocurre y tenemos que encontrar el equilibrio perfecto en ambos dos. Pero bueno, básicamente, creo que aplicando técnicas que tengan que ver con vuestro problema en concreto, pues podéis a lo mejor encontrar buenas soluciones, ¿de acuerdo? Bien, antes de despedirme, simplemente comentaros, aunque no he hecho nada positiva, pero bueno, comentaros que realmente las búsquedas que son totalmente observables pero no deterministas, ¿vale? Se pueden modelizar como realmente como lo que acabamos de ver, es decir, como una búsqueda parcialmente observable en el cual vamos a dar por hecho que las acciones son deterministas. ¿Por qué? Porque realmente, si os dais cuenta, una acción no determinista es como un estado que no es observable al principio, ¿de acuerdo? Si nosotros estamos en un estado, aplicamos una acción y nosotros esperábamos un estado pero resulta que nos da otro, ¿vale? Pues es lo mismo que lo que acabamos de ver, es decir, es como si nosotros obtuvieramos una percepción distinta a lo que realmente esperábamos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que podemos adaptar todo lo que acabamos de ver de los estados de creencia, todo lo que acabamos de ver sobre este tipo de búsquedas, ¿vale? Parcialmente observable y demás, lo podemos aplicar a los problemas, es decir, en los cuales sí que en el ambiente totalmente observable, pero las acciones son no deterministas, ¿de acuerdo? Y nos dais cuenta que también he utilizado búsquedas IO y demás, ¿vale? Entonces, como decía al principio, bueno, pues tampoco, o sea, es decir, se puede utilizar ambas dos tendencias. ¿Qué ocurre? ¿Una consecuencia de esto? Pues una consecuencia de esto es que realmente nosotros podemos, bueno, pues el caso es en el que tenemos ambas cosas, que es parcialmente observable y no determinista, bueno, pues lo podemos tratar como si fuesen las acciones deterministas, pero hacemos que, bueno, pues las acciones que realmente nosotros a cada acción esperamos una, de un estado, esperamos que se obtenga otro estado y si no obtenemos ese estado, porque ya hemos dicho que es no determinista, bueno, pues no pasa nada porque en un momento o en otro tratamos como si, como si fuera no, o sea, parcialmente observable y ya está. de todas formas, estas son técnicas, como digo, del enfoque en gráficos, luego están las técnicas del enfoque probabilístico, dependiendo del tipo de problema, a lo mejor os conviene utilizar estas o utilizarla del enfoque probabilístico, dependiendo de las herramientas que tengáis, dependiendo de los conocimientos que tengáis, etc., ¿de acuerdo? Bueno, poco más, simplemente deciros que ya del enfoque, bueno, de los ambientes complejos nos queda una cosa que se llama la búsqueda online, ¿de acuerdo? Y luego ya empezaremos con lo que son los problemas de satisfacción de restricción, ¿de acuerdo? Como siempre digo, pues si os ha gustado, le dais a me gusta, me encanta que participéis y colaboréis y que aportéis cosas, ¿de acuerdo? Aunque sea siempre un comentario para darme ánimos o para hacerme alguna crítica que también viene bien y si me equivoco o lo que sea, pues lo dejéis en los comentarios, ¿de acuerdo? Si tenéis cualquier pregunta y demás, pues contestaré en cuanto pueda, ¿de acuerdo? Y ya sabéis que, bueno, estoy publicando tres vídeos a la semana y os recomiendo que os suscribáis al canal porque de esa forma, bueno, pues recibiréis mejor la información y además, bueno, pues siempre ayuda y siempre anímos, ¿de acuerdo? Así que poco más, ya sabéis, como siempre digo, hasta pronto.